Oye, Juan, no le hicieron mucho focus, amigo. Ya sé. Y Nat Vini. ¡A la verga! ¡Ven! 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 ¿Qué haces, pues? ¡Brincale! Te explico el juego a la gente que no lo sabe entender. ¡Se va a caer el pendejo! ¿El qué es, bebico? ¡Dejen escuchar de qué consta el juego! ¡Mucha, hermana! ¡Dejen hablar, boludo! ¡Ven! ¡Rápido! ¡No, me dio tiempo! ¡Abuela! ¡Qué pedo! ¡Eso, mamula! ¡Varca va ganando! ¡Y Nati! ¡Es mi mamula! ¡Sí! Amigo, te acompaño en tu enfermedad, eh. Te lo contagio. No, gracias. No, Barca, Barca no, Barca. ¡Ah, chinga! ¡Barca no, Barca! ¡Tenés, tenés, 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 tenés! ¡Adale, ándale! ¡La puta que te parió! ¡Las mejores escenetarios! ¡Diam, boy! ¡Diam! ¡Hola! ¡Los viernes en la jungla! ¡Ven, escúchame! ¡Prepárate! ¡Prepárate a ti! ¡Hola, verga! ¡Es hora de la venganza! ¡Agarra la máquina del poder y atropellalo! ¿A quién? ¿A quién? La máquina es atrás, donde está el chat, pues. ¡Salta, salta, salta! ¡Bríngale, putito! ¿Por qué vas contra el chat? O sea, ¿por qué vas contra el chat? ¡Ándale, putito! ¡Contra este güey! ¡Ya! ¡A mí qué verga! ¡Güey! ¡Nada te he hecho, pendejo! Ok, ya es un enemigo de a gratis. ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Sí, imbécil! ¡Sí, agüero! ¡Qué hago, puto de pego! ¡No se pegan! ¡No se pegan! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Puta, mal! ¡Ya he perdido turnos a lo pendejo! Barca, barca, jugador. Yo no iba a hacer nada, barca. ¡Hola! ¡Ah, perro de mierda! ¡Prepárate! ¿Quién tira esa mierda, puto reno? ¿Yo qué, güey? ¡Prepárate! ¡Penox! ¡Ya, déjenlo! ¡Ya! ¡Ya! Una pregunta, Juan y Quilador. ¿Qué? ¡Cómo disparo! ¡Ah! ¡Thank yous! ¡Hala, hala, hala! ¡No mames, qué tiro! ¿Qué es esa mamada? ¡A la pinta! ¡A la pinta! ¡A su puta! ¿Por qué no me dio a mí? ¿Ok? ¡Hala, hombre! Juan, perdón, no era para ti. Pensé que era algo de... ¡Ah, güey! Ya nos pasó el SIDA. ¿Y la tregua dónde quedó? Ya nos pasó el SIDA a todos a la verga. ¡A la pinta! ¿Y nadie? ¿Y nadie? ¿Y la de dónde, el paquetito? ¡Ay, paquetito el que te voy a meter por la boca! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Barca, un ataque directo hacia tu persona! ¿Eh? ¡Nati! ¡Eso! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡No mames! ¡Si no, para ti! ¡No! ¡Se te mamó, se te mamó! ¡Se te mamó, Juan, aniquilador! ¡Fue aniquilador! ¡Te traigo contra Barca! ¡Ya! ¡Tú cállate, pendejo! ¡Tú te andas muriendo solo! ¡Barca va ganando! ¡Y nadie! ¡Loooooooh! ¡Hacia Barca, hacia Barca, por favor! Ok, necesidad ¿Por aquí? ¿Por qué para Barca? ¡Ibas de rata, Renux! ¿Por qué quiero ganar? ¡Nada más! ¡Renux está ganando! ¡Y nadie! ¡Y nadie! ¡Ay, sin nada! Ok, ahora sí ¡Y nadie! ¡Ay, sin nada! Ok, en vez ¡No mames! Ok, Javi Ok, ok, Roger ¡Yo quiero! ¡Roger! ¡Roger! ¡Roger, qué chingados! ¡Roger me se parió! ¡Ah, eres un imbécil! Ahora sí Te voy a eliminar de la existencia ¡Eliminame! ¡La puta que te parió! Oigan, Renux va ganando, ¿eh? ¡Y nadie! ¡Nayden! ¡Ay, sin nadie! ¡Nayden! Javier está ganando ¡Y nadie! ¡Ay, sin nadie! ¡Juan! ¡I nadie! ¡Se mueve! ¡Uy, Juan! ¡La tienes ahí lista! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡No, Juan! ¡Ahí estoy yo, pendejo! ¡Al de arriba! ¡Al de arriba! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Yo me llamo putas, yo me llamo putas, güey! ¡Yo no, yo no! ¡Yo me llamo putas! ¡Recuerda el plan de Iwala! ¡Nayden! ¡Dale, tío! ¡No! ¡Juan! ¡Juan! ¡El Juan de Iwala! ¡Hijo de puta! ¡El Juan! Ok, Juan, estás muerto ¡No! ¡Espera, putas! Ok, Juan ¡Y nadie! ¡Ah! ¡Ay, ya le petó el cerebro a la verga! ¡No mames, Barca! ¡Ok! 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 ¡Teletransporte, güey! ¡Con teletransporte, güey! ¡Ya le petó el transporte! ¡Ah! ¡Cállate, imbécil! ¡Oh! ¡Qué pasó de verga! ¡Pepárate! ¡No! ¡No mames, Juan Iquilador! ¡Te lo merecías, Inulta! ¡Verga! ¡Verga! ¡Ataque directo! ¡Verga! Escúchenme Tanto el Det como yo en este momento somos intocables ¿Ok? ¡Eh, no, Renox! ¿Qué haces? ¡Renos, los de abajo! ¿Cuál es de abajo? ¡Ah, estos! ¡Sí! ¡No! ¡Estos no! ¡Sí, sí! ¡No, los monstruos! ¡Los otros son cuatro! ¡Ay, Renox! ¡Ay, no mames, Renox! ¡No te hicieron nada, pinche llorón! ¡No te hicieron nada, pinche llorón! ¡Renos, te voy a matar! ¿Por qué? ¿Pero no te hiciste nada? ¡No te has tocado! ¡Por el tocado! ¡Pues susto, pendejo! ¡Ded, no lo hagas! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¡Tira la tela! ¡Ded, qué haces? ¡Wey! ¡Estoy atorado ahí! ¡No mames! ¡Ah, ok! ¡Ah, no mames! ¡Necesidad! ¿Necesidad? El Dede está al borde de la muerte o como diría él ¡Y! ¡Cállate ahí al borde de la muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Te las das un rapeazo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok, fue aniquilador! ¡Por favor! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno, Roger! ¡Roger! ¡Eso! ¡Roger! ¡Aniquilador! ¡Dale, dale, dale! ¡Le quedan dos! ¡Roger! ¡Roger! ¡PREPARATE! ¡La puta que te parió! ¡Juan, pídeme perdón! ¡Pídeme perdón, idiota! ¡Perdón, idiota! ¡Dale! ¡Tú dale! ¡Dale igual! ¡Singas a tu madre, pendejo! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! Oigan, ¿no les han pasado? ¡Claro, claro! Pero mejor borrachos. No. ¿Eh? ¡Cabeza, rodilla! ¡Cabeza, rodilla! ¡Cabeza, rodilla! ¡Es de pequeño! A ver, hago un tratado contra Renox. ¡Ey, pero ¿por qué? ¡Mata, barca, mata, barca! ¡Va ganando un año sin año! ¡No, a mí qué verga! ¡No, no, no! ¡No eres más rata porque no puedes! ¡Inaiden! ¡Inaiden! ¡Vamos, barca! ¡Estoy a puto de morir, pero nadie me hace caso! ¡Estoy a puto de morir, pero nadie me hace caso! ¡Nadie me hace caso! ¡Estoy a puto de morir! ¡A esa pole, Víctor! ¡Vamos, barca! ¡Varca, no, barca! ¡Varca, por favor! ¡Me queda uno! ¡Varca, no mames! Ok, Juan. ¡Le quedan dos! ¡Puto mentiroso! ¡Varca, barca! ¡Varca! ¡Uh, me mentiste! ¡Destruyelo! ¡Varca, barca! ¡Destruyelo! ¡Una botella de tequila! ¡Destruyelo! ¡La puta que te parió! ¡Destruyelo! ¡Una botella de tequila! ¡Una botella de tequila! Me parece correcto. Oye, Juan, nos hicieron mucho focus, amigo. ¡Nah! ¡Ya sé! ¡Y Nat viene! ¡A la venga! ¡Destruyelo! 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 ¡Bure, brure! ¡Brinca, brinca, brinca! A ver, no atacaré a nadie esperando que nadie me ataque, ¿ok? O aniquilador. Nadie me atache. No, man. Aniquilador, escúchame. ¿Qué haces, Juan? ¡Joto! ¡No eres un nardal! ¡Maldito Joto! ¡Maldito Joto! Ah, asqueroso, puerco Nadie mi verga Wey, una de las chicas de verga Enati Es cierto Hola mi verga, que pedo Ese fue No, con el chat El chat se salvó wey Oh my god A la verga No lo podía parar Wey, que haces, tiene 13 de vida La mas muerta que viva El savage De la derecha Ay no, estas bien pendejo Sos pelotudo Fiu Preparate Píralo A huevo Jugar No, no, no No Adios Que buena play Se mamó wey, se mamó Como villarcitos wey Si, literal Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si les gustó recuerden, vengan a Martín No, 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 no Como se supone que tengo que volar wey No mames Con enter, con enter No mames No mames, que mames No mames, que mames El dead, eres mi gallo Mata a dead, mata a dead una vez Oh my fuck Juan, preparate No, renox, ya esta muerto ese Ay es que no tengo nada Yo no tengo nada wey Una banana, no mames Bueno Tu única competencia en realidad es Barca No mames Es un pendejo No, esa competencia es el mismo Ok, si gana Barca A ver, a ver Si gana Barca, dead hace su saludo Por favor, dead, tírate al agua Tírate al agua Javier, chingas a tu madre Javier, chingas a tu madre Javier, chingas a tu madre Qué gratuista Barca, hazlo por el chat wey Hazlo por el chat wey A la verga No mames, ya se la peló Ya se la peló Ya se la peló Barca, estás muerto Preparate Preparate Barca, hazlo por el chat wey Por favor Hazlo por el chat Tranquilizate Ok, renox, tenemos que hacer ese saludo Alíate a nosotros Es que mira, no tengo nada No tengo nada Entonces tírate al agua Lanzalo al aire, lanzalo al aire Lanzalo al aire Vuela, vuela, vuela Si vuela, vuela Dale, dale, dale Por otro rumbo Eso, eso A mí no tonto Rápido, no Ok, que verga haces Rápido AY NO A chingar a su madre ALO BARR Oye, esa madre cuánto daño hace Qué pedo Pensé que era una simple bananita wey Qué es esa madre Es una pinche langosta Qué es esa madre No mames ¡No mames! ¡A la verga! Verga, te quería matar ¿Y qué se supone que haga? ¡No mames, vaca, no! ¡No he buscado! ¡Preparate, preparate! ¡La puta que te parió! ¡Preparate! ¡Se hombre y mátame bien con un bate! Ahí voy con el bate ¡Oh, lo ves! ¡A la bala! ¡Se te mamo wey! Fuiste un buen soldado Verga, si hubiera ¡Victoria! ¡Eso mamona! ¡Eso mamona! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!